Bueno, desde este espacio recuperado de las organizaciones sociales queremos mandar un fraterno saludo a Tatooine TV por estos 12 años de audiencia y lucha y seguir revolucionando las redes, las comunicaciones y arriba los y las que luchan ¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se siente, se escucha! ¡Arriba los que luchan!